El estimado presidente, porque se empeña en decir que todo va bien Que el pueblo no es tonto y aunque le sea fiel, se sabe quién es quién Yo sé que nos miente y lo sabe usted también Gorka, Brisketa, Beutey Cocido madrileño La Atlántida Porque es una total intriga para todo el mundo La Atlántida Si grita suéltale, me marco mucho en su momento Estoy entre el odio y reking por un sueño Me gusta el fútbol Ni Barça ni Madrid, el fútbol de verdad, el Atleti De mayor, la verdad que quería ser astronauta o científico, una cosa así Y PMD ¿Y un artista? Un artista Method Man Lo significa todo En el rap y en la vida en general Sin duda el graffiti Los políticos son demasiados Me llevaría a mi chica y nada más Si me encuentro con gente, ¿qué le diría? Le intentaría animar a que disfrutara la vida Y le diría eso, que se centre en apoyar las cosas que le gustan Me han marcado muchísimas frases Una yo creo que no me marcó a mí porque todavía no había nacido Pero marcó mucho y me parece interesante el recalcar Españoles, Franco ha muerto Para mí la música es desahogo, es pasión, es alegría Son sentimientos Y es un instrumento que necesito yo para mi propia terapia mental Necesito siempre cinco minutos antes del concierto de estar tranquilo Y de estar encerrado con mi hermano Sin hablar con nadie, sin pensar en nada Y concentrándome en salir con todas las ganas posibles al escenario Como no se me ocurre decirte cinco temas favoritos o cinco grupos favoritos Te voy a decir mis cinco escenas favoritas Por orden, yo creo Primero sería España Por razones obvias, porque estoy aquí en España Estados Unidos Francia Me gusta mucho el hip hop también de Chile Llevamos cuatro, ¿no? Y la quinta la voy a dejar a Azerbaiyán Porque estoy por descubrirlo